Bienvenidos, hoy vamos a hacer berenjenas de una forma diferente. Ahora comenzamos a cortar las berenjenas de una forma de cubitos. Primero comenzamos de forma vertical y después de forma horizontal. O viceversa, como quieras empezar. Y así vamos a hacer con todas las berenjenas. Aquí podemos ver que ya están muy bien cortadas de cubitos, pero ahora procedemos a abrirlas un poco para la parte de la cocción. Agregamos aceite al gusto. Agregamos sal al gusto. Ahora procedemos a llevárnoslos al horno. ¡Come on! Ya están listas, ahora procedemos a majar como un puré. Ya después de majargas, agregamos una salsa natural, tomate o de tu preferencia. Ahora partimos tomate para poder agregárselo a la berenjena. Ahora agregamos queso al gusto. Ya con el queso listo, agregamos el tomate anteriormente picado. Agregamos un poco de aceite, ya eso es preferencia de ustedes. Y llevamos al horno. Agregamos un poco de aceite, ya está listo, 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 ya está listo.